El borrego se cayó, la sangre fue delanteón Y la muerte le gritó, ven conmigo Cayetón En un instante se paró, le volvió a correr El borrego fue el exijo que la muerte abrió con él El borrego fue el exijo que la muerte abrió con él Invito a todos los presentes a ponernos de pie para terminar la ceremonia patrimonial civil Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordenó Inexistiendo impedimento legal o habiendo sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio Los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio Y su contrato matrimonial perfecto y legítimo Para todos los efectos legales de la lectura que de al mismo lo ratifican y firman en unión del suscrito Quienes en el intervinio saben hacerlo Y quienes no imprimen su huella digital Con esto damos por terminada la ceremonia civil Y a mí y a todos los que estamos aquí presentes Solo nos resta felicitarlos Muchas felicidades ¡Gracias! 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 Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!